Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo Y este es un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a Maritea Ya habíamos reaccionado a Asesino contra Maritea Pero muchos de ustedes nos habían pedido Que reaccionáramos a una recopilación solo de ella Ya nos lo encontramos en un evento hace muy poco Estuvo ahí haciendo freestyle Y nos gustó demasiado Y pues bueno, chévere ahora ver esta recopilación Como para poder entender un poco más lo que es Maritea Bueno, y no siendo más Comencemos con el video Ya aunque tengo una fluidez Soy un drogadicto campeón, muquia, y llámame Quinta Meles No, es verdad Lo que está hablando es un drogadicto en un avión Porque está aspirando muy alto Y como quieres que te hable Yo soy como locha en la tarima Porque soy intocable Yo no me voy a confiarme a que tú si eres diferente Pero el fenilismo últimamente está fuerte Porque síganme a una cachetada, me denuncia Y síganme a la brincha, soy un gay, eso es astucia ¡Epa! 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 ¡Eso es en serio! ¡Van a aplaudir! ¡Eso no tiene criterio! ¡El clima está como mal, parcero! ¡Pero si llueve debajo de su nariz, nos escapamos del aguacero! ¿Sabes lo que pasa? La rima pa' la moniarca Mientras los astos juegan, las estrellas te sientan en la banca ¡Sí! ¡Pero van cayéndose del cielo! ¡Así que no te crees tan alto que no tienes vuelo! ¡No estás loco! ¡Aunque lo que estás viendo es ilógico! ¡Una estrella en la Tierra! ¡Epa! ¡Epa! ¡Muy buena! ¡Epa! ¡Epa! Me gusta mucho como ella sabe siempre qué responder Aparte responde como viviente, pero es muy inteligente O sea, como que siempre manda barras, manda como su doble significado ahí en cada frase Sí, y sabe darle como a cada palabra el significado común, pero lo que tú dices, como que también hay un doble sentido tras cada rima ¡Epa! 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 ¡Wow! ¡Epa! ¡Epa! ¡Opa! 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 ¡Epa! 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 ¡Je ne chapea! ¡Se nomen a en! ¡Si eres tan machista, recuerda que los hombres no llora! ¡Opa! ¡Epa! ¡iesc! ¡Mi ch judging! ¡ 思 a seguir! Muista En 14 la improvisación, eso ni siquiera fue una contestación, así que te puedo hacer yo, para todas ahora es un vlog, para todo Marimea un segundo. Siento que lo que dices tiene mucha razón, o sea, como que el fuerte de ella son las contestaciones, a sí mismo le fue muy bien contra asesino, como todo lo que hemos viendo es porque siempre como que contesta de una forma más contundente, como con más fuerza y aparte con doble sentido, simplemente como ese doble sentido mucho y eso me gusta demasiado. Se lo suma que su personalidad se ve como muy fuerte, como que se ve muy ruda, aunque ya conociéndola en persona, siento que no es así, como que es más todo esto del freestyle y de la batalla, pero todas estas cualidades de ella son las que la hacen como una gran freestyler. ¡Señoramente! Si quieres ser ese duro, ¡oh! ¡Oh, ok! Así yo al amigaso, me toco en la rima y con toda la actitud, te voy a dar un golpe en la Red Bull. ¡Ah, no! Perdón, no me atrevo, se me dañan mal y tú que quieres que esté, nunca tú no vas. Yo tengo la rima que viene muy seria, me lavo las manos con toda la histeria, para evitar que se reproduzcan estas bacterias. Y ya deja de hacer esa estupidez Porque tú sabes que eso nunca te surge Tú querías ganar, pero no te dulce Porque tú y el fracaso son como uña y mugre ¡Epa! Tú no tienes nada así Pero no te empeñas Mira el concepto, con eso las rimas diseñas Yo gano y me premio Me duras menos que una niña albina perdida En una favela brasileña ¡Epa! Pero estamos en iguana de condiciones Y me dicen cobarde, les mueven ovaciones Me dicen Marín que ríen a borbotones Yo te lo digo, a ti nos llaman machos opresores ¡Epa! No es feminismo, él piensa lo contrario Está abusando del tema más de lo necesario Pero él puede hacerlo porque es mi adversario Si lo hiciera yo, lloraría por su mentario ¡Ella no demuestra la improvisación! Lo único que demuestra es que Red Bull tiene inclusión Por eso su muerte no se despierta Mira cómo te traigo la respuesta Mi técnica se condimenta Recuerda, Maritea, el miedo es lo único que te mantiene alerta ¡Epa! 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 ¡Mejor y ahorita te desafío ¡Aquí estoy inclusivo! ¡Hay carita para todos! ¡No te preocupes! ¡Estás incluido! ¡No te preocupes! ¡Alerta! ¡Esta es la mente la respuesta! ¡Aquí es la respuesta! ¡Así es que hace! ¡Así es que se comienza! ¡Yo soy la mejor! ¡Obvio que estoy alerta! ¡Y si tienes miedo! ¡Y tienes conciencia! ¡Bájate y aquí veintito de supervivencia! ¡No bueno! ¡Su cerebro estarrado! Me parece interesante como este tema del feminismo y de las mujeres siempre va a ser una constante en todas sus batallas Obviamente en este mundo del freestyle la mayoría son hombres y tienen como que aprovechar esos temas contra una mujer Siento que como todos los freestylers hay que buscar como un lado donde le pueda andar y a ella siempre va a ser eso Pero aún así siento que es demasiado buena, siempre sus contestaciones son muy buenas, las saca para adelante y siento que fue una gran revelación este 2021 Maritea y va a seguir siendo muy crack de ahora en adelante Sí, total cuando yo pienso que le lanzaron una rima muy fuerte y como que la van a dejar callada ella saca algo más duro y todo el mundo enloquece Bueno amigos y esta fue nuestra reacción a lo mejor de Maritea Si les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Y comenten allá abajo a que más quieren que reaccionemos Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós